Estamos de regreso en este espacio informativo este domingo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Bueno, pues hemos estado informándole todo lo que ha ocurrido en temas económicos. Desde el día de ayer ya platicamos ampliamente de lo que había sucedido en el tema del petróleo, del dólar. Hoy todavía alcanzamos a tocar un poco ese tema. Vaya, las cosas están poniéndose al rojo vivo en ese tema, en las economías emergentes, ya lo decía el gobernador del Banco de México. Hay que estar muy al tanto de lo que ocurra en la economía mundial y por eso queremos retomar este tema que también lo escuchamos a lo largo de la semana. Un estudio de Oxfam que da a conocer y que pone en evidencia con datos y datos duros sobre el aumento de la desigualdad económica en el mundo. Es un tema que hemos tratado aquí en México, lo hemos abordado en este espacio informativo. Pero bueno, hoy se llevó, se tocó y bueno, pues este estudio se presenta allá en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Por ello me da mucho gusto saludar a Ricardo Fuentes Nieva. Él es director ejecutivo de Oxfam en México. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto escucharte, Ricardo. Ricardo, todavía se puede decir feliz año, feliz 2016. A ver, Ricardo, cuéntanos los datos más relevantes de un tema que tiene que ver con la desigualdad, que aquí lo hemos hablado con ustedes, Ricardo, que las cosas se ven muy cuesta arriba y que yo creo que la tarea no la estamos haciendo del todo bien. A ver, háblanos sobre ello. Sí, bueno, los resultados que nosotros tenemos en el estudio nos indican que la concentración de la riqueza ha alcanzado un nivel muy, muy elevado y que también sigue incrementándose. Por ejemplo, las 62 personas más ricas del mundo, y bueno, para darte una idea cuántas personas son, es un autobús lleno de personas. Y estas personas controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población en el mundo, que estos son 3.600 millones de personas. Entonces, este contraste de un puñado de multimillonarios que tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población del mundo, bueno, pues ha llamado mucho la atención y es uno de los principales resultados que tenemos en este estudio. Pero a mí personalmente, el punto que más me preocupa y que también mostramos en nuestro documento es que esta concentración de la riqueza ha ido aumentando. Es decir, hace cinco años, en el 2010, porque la cifra que acabo de dar es para el fin del 2015, había el grupo que controlaba tanta riqueza como la mitad más pobre de la población, eran 388 personas, pero ahora cada vez son menos, lo que quiere decir que está cada vez más concentrado y se está acelerando. Y esa es una de las grandes preocupaciones. Ya era un nivel, 388 contra los 3.600 millones más pobres ya era un dato alarmante, pero ahora se sigue creciendo, se sigue concentrando y ahora son solo 62. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a parar? Y a eso quiero llegar contigo. ¿Qué se necesita hacer en políticas públicas, en toma de decisiones, en que quienes son los que tienen esta cantidad de recursos, pues volteen a ver hacia otras partes y generen ese bienestar a través de sus recursos? Porque no es malo ser rico, pero sí es malo este nivel de desigualdad que hay entre los estratos, ¿no? No, de acuerdo. Y nosotros lo decimos muy claramente, la riqueza per se en sí misma no es mala. Y un grado de desigualdad también es aceptable si refleja esfuerzo, si refleja mérito, si refleja capacidad de trabajo y, bueno, ambición individual, ¿no? Pero estos niveles de desigualdad es difícil de explicarlos como un resultado de estas características. Es más bien un resultado de sistemas que benefician a unos pocos y las soluciones, pues cambiar esos sistemas, cambiar las reglas. Y para eso, bueno, tenemos que cambiar los sistemas impositivos, cómo se pagan impuestos, quién paga impuestos, quién paga más impuestos, cómo se gasta, cómo se utilizan los impuestos para el gasto público, para la inversión pública, infraestructura, servicios básicos, educación, salud, cosas así. Pero también se necesita que la distribución de la producción económica sea cada vez más justa, porque lo que nosotros descubrimos también en este estudio es que los trabajadores reciben una proporción cada vez más pequeña del ingreso nacional. Y dentro de los trabajadores existe otra dinámica, que son los grandes ejecutivos quienes están capturando cada vez más, digamos, una proporción mayor de lo que se le paga a los empleados, ¿no? Y entonces es por eso que vemos que los grandes directivos ahora ganan 200, 300 veces lo que un empleado promedio, cuando hace 30 años eran 20, 30 veces. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un error del capitalismo o es un error del capitalismo como lo estamos aterrizando en este momento, en el 2016, o como se ha venido haciendo desde hace 20, 30 años? Yo creo que hubo un cambio de cómo se estructuró los sistemas económicos alrededor del mundo. Porque en su momento esto fue el motor de la economía, ¿no? En los años 50, 60, vaya, era el modelo a seguir, ¿no? Sí, justamente, pero en los años 50, 60, que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial y donde hubo una inversión muy fuerte en los estados de protección social alrededor del mundo, los estados de bienestar. Y esto generó un crecimiento de la clase media, generó una caída en la pobreza, generó sociedades que eran más incluyentes y también más felices. Y algo sucedió hacia finales de los 70, principios de los 80, y es una tendencia donde, digamos, esta creciente desigualdad lleva 35 años o algo así. Y es hasta hace muy poco donde la empezamos a discutir seriamente, ¿no? Pero la gran preocupación es que en los últimos cinco años se ha acelerado esta tendencia. Y, bueno, lo que nosotros creemos que sucede y tenemos evidencia para apoyar estas aseveraciones es que, bueno, o sea, hay elementos de globalización y de nuevas tecnologías que han generado un sistema que beneficia a unos pocos, pero el punto más importante es que una vez que muy pocas personas controlan una gran parte de la proporción de la riqueza, cambian las reglas, cambian las instituciones a su favor y se empiezan a proteger privilegios. Y empieza, o sea, ahí es donde empiezan economías que son monopólicas, que extraen rentas, que no generan innovación, pero que protegen los beneficios de unos cuantos, ¿no? Y dejan al resto de la sociedad, dejan a todos nosotros, bueno, con muy pocas posibilidades. Ricardo, aterrizándonos en México, sabemos que México no es una isla, México no está hilado, está en este concierto de naciones a nivel mundial, veo también un crecimiento importante y también algo muy revelador de que pasa del 2 al 9% la concentración de esta riqueza en tan solo cuatro personajes. Sí, yo creo que México es un ejemplo muy claro de la dinámica que estaba señalando de manera más general. Los cuatro multimillonarios más importantes de México en el 2002 controlaban su riqueza, era similar al 2% del PIB mexicano. Para el 2014 era alrededor del 9%. Esto lo que indica es, bueno, una creciente... En México está sucediendo algo muy particular. Tenemos un país donde hay muchísima pobreza, alrededor de la mitad de la población del país vive en pobreza, y ha vivido en pobreza en los últimos 20 años. La economía está creciendo en esos 20 años a un nivel muy bajo, pero está creciendo. Pero la gran mayoría de esas ganancias del crecimiento de la economía están yendo a muy pocas personas. Entonces existe esta creciente desigualdad. Y lo que también vemos en México es que hay una economía con sistemas de competencia muy débiles. Es decir, hay mucha concentración, muchas industrias, y estas industrias tienen, de alguna manera, mucha protección por parte de las instituciones oficiales del país. O sea, reciben concesiones, reciben protección de competencia externa, barreras a la entrada, y esto, bueno, tiene consecuencias específicas. ¿Mejoras fiscales en ocasiones? Exacto. Todo eso, ¿no? Todo eso que también se ha comentado y se ha documentado. Y el caso de México es paradigmático de esta economía que funciona para el 1%. Oye, Ricardo, pero existe, ya una vez que la gente conoce este estudio, que las sociedades en el mundo lo conocen, porque no es un tema de México, es un tema del mundo, como tú bien lo señalas, ¿existe esa inquietud, esas ganas de darle la vuelta a la tuerca y caminar en una dirección donde la riqueza permee para más, para que haya mayor prosperidad, para que haya mejores zonas económicas y desarrollos? Y como tú bien lo decías, lo que sucedió en los 40, 50, en los 60, vaya, que esto permee a más gente. ¿Existe esas ganas, pues esa propiedad de poderlo hacer y dar ese paso adelante? Pues yo creo que sí, ¿sabes? Porque el impacto que están teniendo nuestros estudios a nivel global, pero también el estudio que escribió Gerardo Esquivel para Oxfaméxico y que lanzamos hace seis meses, pues demuestran que el problema está generando, pues primero asombro y después enojo, ¿no? Y eso lo que indica es que la gente, el público en general, está, digamos, experimentando, está viviendo esta realidad en el día a día. Bueno, al menos esa es una de mis interpretaciones. Y eso lo que indica es que, bueno, existen las características, sobre todo porque, bueno, tenemos sistemas democráticos muy frágiles, ¿no? Pero sistemas democráticos donde lo que necesitamos hacer como ciudadanía es canalizar esa indignación a través de estos procesos democráticos y legales para cambiar las reglas. Eso es el gran desafío. Pero yo sí creo que, bueno, que el hecho de, el impacto que estamos teniendo con estos análisis, con estos estudios, indica que la población alrededor del mundo y la población de México también cada vez está más lista para demandar reglas que beneficien a todos y no solo unos cuantos. Además, sociedades desiguales pues traen consigo otras dificultades y otros problemas, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, yo en, digamos, en mi posición tengo la oportunidad de hablar con, bueno, con grandes empresarios y con distintas personas públicas. Y, bueno, hay una parte del sector privado alrededor del mundo que está preocupada por la estabilidad económica, pero también por la estabilidad social, o inestabilidad social que puede generar esta gran concentración de la riqueza, ¿no? Porque, bueno, si una persona tiene que trabajar 60 horas a la semana y aún así no puede cubrir sus necesidades básicas, pues, o sea, cada vez se queda con menos oportunidades, ¿no? Y eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Pero hay que evitarlo con sistemas que sean justos y que funcionen para todos. Hay que cambiar las reglas. Y se va generando un resentimiento y después ves a políticos que gastan dinero y ves, vaya, se hace un cóctel de los que nos hemos dado cuenta en los últimos años, ¿no? Exacto. Y el punto que hacías sobre los años 50 y 60 fue el resultado de un problema mundial pues muy grande que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que el desafío para las sociedades modernas es cómo lograr sociedades más justas, más igualitarias, que protejan a los más vulnerables y que permitan ejercer oportunidades y crecimiento y movilidad social para la gran mayoría de la población sin una crisis de este tamaño, ¿no? Tenemos que ser sociedades maduras, organizadas, la sociedad tiene que tomar responsabilidad y demandar de nuestros gobernantes que las reglas nos beneficien a todos y que los sistemas en los que estamos trabajando tanto políticos como económicos sean justos. Pues, Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, muchas gracias. Es muy importante, era relevante poder platicar contigo para que nos ayudaras a entender la magnitud de esta diferencia que hay entre ricos, pobres, la desigualdad que se abre y bueno, pues que por desgracia conforme pasan los años esta brecha se va haciendo más y más grande. Ricardo, muchas gracias, fuerte abrazo y estamos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, es Ricardo Fuentes Nieva, él es director ejecutivo de Oxfam México. Vamos a una pausa.